Comenzamos por supuesto con el reporte de lo que ha pasado con el huracán Nora. Pasado viernes, aquí nos fuimos al inicio del fin de semana con la información de que Nora había evolucionado a huracán categoría 1. En un principio los modelos decían que el huracán iba a correr paralelo a las costas del Pacífico Mexicano. Sin embargo, con el transcurso de las horas del viernes y las primeras del sábado, el huracán fue cobrando fuerza y además fue pegándose, digamos, adentrándose más, rozando el litoral del Pacífico Mexicano y ha dejado estragos importantes, ha dejado daños importantes, todavía se está en el proceso de cuantificación. Está pasando algo muy parecido a lo que pasó con Grace la semana pasada. Todavía no está listo, ni siquiera el conteo oficial de daños en Veracruz por el huracán de hace una semana. Mañana se van a presentar los primeros resultados oficiales ya de cuántas personas realmente resultaron afectadas en ese estado. Falta que se haga la evaluación de Hidalgo y de Puebla. Bueno, todavía no se termina allá, en el oriente de México, cuando aquí del otro lado, en el occidente, en el Pacífico Occidental, ya tenemos estragos serios en los estados de Colima, Guerrero y Michoacán por las intensas lluvias que dejó Nora, el huracán. También hubo deslaves de cerros, afectaciones en carreteras. En Michoacán se desbordó el río Chuquiapan. Se habilitaron albergues para recibir a pobladores en las instalaciones públicas del Conalep y la Biblioteca Guacamayas en el puerto de Lázaro Cárdenas. En Colima, 50 personas tuvieron que ser evacuadas de la comunidad de Pascuales. En Tecomán hubo lluvias intensas, marea alta en los municipios costeros de Tecomán, Armería y Manzanillo. Las mareas comenzaron, dejaron seriamente afectados establecimientos comerciales en Pascuales, conocidas como las tradicionales enramadas, que quedaron prácticamente desaparecidas. Nora tocó tierra el sábado por la noche en Jalisco. Y a partir de ahí, a pesar de que fue perdiendo intensidad, las lluvias que dejó y los daños que dejó fueron impactantes de verdad. Hasta ahora, lamentablemente, se reporta oficialmente la muerte de una persona, de un menor, ahí en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, 44 municipios de 6 estados de la República, 30 con daños, 30 ríos desbordados en Jalisco, Colima, Michoacán y Sinaloa. En Puerto Vallarta, le decía, este fin de semana se desbordó el río Coalé. El río Coalé atraviesa prácticamente el río, atraviesa Puerto Vallarta, la zona turística, prácticamente por el centro y desemboca en el mar. Y esto, lamentablemente, pues las intensas lluvias que se registraron durante las últimas horas allá en Jalisco, ocasionó a que el río desbordara y ocasionó el colapso parcial de un hotel, el Hotel Cockwork. Y lamentablemente, pues hubo una parte importante de los huéspedes que pudieron ser desalojados. Sin embargo, no fue el caso de un menor, de un menor de origen español que perdió la vida. Ya fue localizado su cuerpo, lamentablemente. Hay una mujer desaparecida, fue arrastrada por la corriente del desbordamiento en su auto y una persona lesionada. Esto es en Puerto Vallarta. En cuanto a lamentables pérdidas humanas y no se sabe qué pasó a ciencia cierta hasta este momento con la mujer que está desaparecida. Pero los daños materiales son importantes, son cuantiosos allá en Puerto Vallarta. Se establecieron 150 refugios temporales, solo se ocuparon 16, 562 personas acudieron a estos. Esto es en Jalisco. Preliminarmente, le subrayo, todo esto es preliminar porque todavía, en este momento que le hablo, hay lluvias importantes en la zona. Son remanentes de lo que fue el huracán, después fue tormenta tropical, ahora es una depresión tropical. Sin embargo, pues hay lluvias importantes y debido a la intensidad de las precipitaciones del fin de semana, hay todavía ríos en sus máximos niveles. El aeropuerto de Mazatlán, la autopista Culiacán permanecieron cerrados por los efectos del remanente. El aeropuerto internacional de Mazatlán informó que permanecería cerrado todavía esta mañana. La carretera Tepic-Mazatlán estaba cerrada debido a inundaciones en diversos tramos. En la zona no ha dejado de llover, en algunos puntos de Mazatlán hay reportes acumulados de hasta 315 milímetros y se prevén todavía que este lunes siga lloviendo de manera importante. En Colima, en Manzanillo, en Aura, Nora causó la salida del mar hacia la vía pública, generó encharcamientos, fuerte viento que barrió con palapas, con enramadas. La fuerza de los vientos provocó que hubiera muchas ramas, árboles derribados y sobre todo el gran problema cuando estos fenómenos impactan es la falta de suministro de energía eléctrica. Ya trabaja la Comisión Federal de Electricidad en la zona, reporta que se ha restablecido la energía eléctrica en 355 mil 92 usuarios, lo que significa, según datos de la CFE, que se ha reportado ya un avance de 93% restablecimiento de energía en Michoacán, Jalisco y Nayarit. Es un verdadero reto porque ya le digo, sigue lloviendo. El mayor número de afectados se registró en Nayarit, 135 mil usuarios, 70 mil en Sinaloa, 85 mil en Jalisco, 65 mil en Colima. Ya le digo, la Comisión Federal de Electricidad reporta que está prácticamente restablecida la energía eléctrica en esta zona.